Dejándose cautivar por la ciencia, cinco estudiantes del Instituto Politécnico de Bucaramanga aceptaron el reto impuesto por el grupo Haleiwis para ser parte del proyecto Universo Medible, un gran ejercicio pedagógico pensado para enseñar de forma práctica la astronomía clásica. Todo este trabajo se hizo para enseñarle a los demás algo sencillo, es un toque de datos de la astronomía clásica, de cómo se inició los primeros pasos de la astronomía y fue tomando el punto de partida de la observación, la observación de los cuerpos celestes, la observación de lo que se está viendo en el cielo, como para tratar de entender qué es lo que está pasando alrededor. Utilizando diferentes recursos este proyecto en su primera fase, elaboró algunos instrumentos clásicos de la astronomía, como la esfera armilar, el sexante marino, el cuadrante, el seguidor de trayectoria y el medidor de paralaje. Con el fin de lograr recrear estos elementos necesarios para la medición y observación del movimiento y posición de los cuerpos en la bóveda celeste. Más importante que conseguir el conocimiento para uno mismo es importante saber cómo transmitirlo, porque cuando uno sabe cómo transmitirlo y transmite de la manera que otras personas logran entenderlo, uno sabe que también está aprendiendo, incluso a veces aprende más. Esta iniciativa pedagógica sustentada en la reafirmación de conceptos de observación y descripción claves para la formulación de hipótesis, fue ganadora en la Feria Latinoamericana de Ciencia Informatrix, triunfo que le dio el cupo para representar a Colombia en la categoría divulgación científica en el concurso continental Proyecto Multimedia en Ciencia y Tecnología que se desarrollará en México el próximo año. Aprendimos demasiado, no solamente como tal de astronomía, sino cuando tuvimos la oportunidad de ir a Bogotá, aprendimos de los demás proyectos, conocimos mucha gente y pues no sé, yo creo que eso impulsa a los jóvenes y los motiva día a día a que amen la ciencia, que la ciencia no es para alguien inteligente o alguien que tenga muchos recursos económicos, sino la puede practicar cualquiera que quiera. Finalizada la fase inicial del proyecto en capacitación y construcción de los primeros instrumentos, este ejercicio continuará identificando nuevos elementos de la astronomía clásica que sean igualmente útiles para extender este conocimiento a otros escenarios académicos y sociales con el propósito de consolidarse en un claro ejemplo de cómo se puede enseñar ciencia de una forma sencilla y atractiva.